Música Extraño de nuestro colegio el aroma de tinto en la mañana, el ver a nuestros compañeros y saber de ellos y de sus familias, el poder compartir en la sala de profesores nuestras risas, nuestras tristezas, el poder ver a los corredores en nuestros corre-corre diarios, se extraña y se quiere mucho. Música Música